Con Bretaña la verdad es toda una experiencia. Radio Red de RCN hace deporte. En la hora de la verdad llegan los deportes con la Tata Castro. Bueno, queridos amigos, aquí estamos para llevarles noticias deportivas. ¿No, Tata? Sí, señor. Muy buenos días. No sé si usted tuvo oportunidad de ver en los diferentes noticieros de Colombia las caídas que se presentaron ayer, ambas en los dos eventos de ciclismo que se están llevando a cabo esta semana, al final de la etapa, en los últimos metros. Impresionante la que sucedió en la vuelta a Burgos, donde un corredor del Jumbo Visma se tropezó y generó un masivo accidente a pocos metros de la llegada. En ese lote estaba Fernando Gaviria, que estaba buscando la victoria, pero perdió el impulso y terminó entrando de séptimo. La buena noticia es que Esteban Chávez se metió en el top 10 de la clasificación general de la vuelta a Burgos y que Santiago Vitrago mantuvo el liderato de la clasificación general. Este francés doctor Londoño, que sufrió esta terrible caída, sufrió un traumatismo craneal, seguido de una conmoción cerebral, tuvo que retirarse de este evento y su compañero de equipo, Clement Bardet, también se tuvo que retirar porque se fracturó un dedo. No continúan estos dos. Otro que no pudo continuar fue el colombiano Andrés Camilo Ardila, del equipo de Miratas. Entonces, él ya había tenido que abandonar la vuelta a Burgos en 2020 por un contacto con una persona contagiada de COVID-19. En esa época estaban muy estrictas las normas sobre el COVID-19, así que nuevamente este colombiano se vio obligado a retirarse de la vuelta a Burgos. Así que lo mejor es que Santiago Vitrago continúa liderando. Esteban Chávez en el octavo lugar a cinco segundos, nomás de Huitrago, de resto, Brandon Rivera está de 21, Miguel Ángel López está de 38 a 19 segundos, y hoy les espera una etapa de alta montaña. Tiene 156 kilómetros con cuatro premios de montaña, tres de ellos de tercera categoría, y el último es el picón blanco de categoría especial. Así que hoy van a tener mucha montaña, en donde Santiago Vitrago va a tener que luchar para mantenerse con la camiseta de líder. Y en la vuelta a Polonia, Sergio Higuita también se mantiene al frente de la general. Este colombiano fue el que les contamos que en la etapa cuatro sufrió una caída en los últimos metros, pues ayer también estuvo involucrado en la caída, en la masiva caída que se produjo en los últimos kilómetros. Así que sucede lo mismo, de acuerdo al reglamento le ponen el mismo tiempo del ganador de la etapa, y eso le sirvió para seguir de líder en esta vuelta a Polonia, la etapa de ayer. La quinta etapa fue ganada por el alemán Phil Bohaus. Hoy la vuelta a Polonia tiene una cronoescalada de 11.8 kilómetros con perfil de ascenso, en el que subirán 337 metros de desnivel. Así que va a tener que luchar bastante, Sergio Higuita, para mantenerse liderando la vuelta a Polonia. Y, como les digo, con esa cronoescalada que tienen hoy, puede cambiar la clasificación general. Así que son excelentes las noticias. Continuamos dos días seguidos, dos colombianos liderando la clasificación general de estos dos eventos del ciclismo mundial. Hablemos ahora de fútbol. El Mundial Sub-20 femenino de fútbol, que comienza el próximo 10 de agosto, y va hasta el 28 en Costa Rica, como dicen los ticos. La edición número 10 del Mundial Sub-20 de la FIFA. Japón está defendiendo título. Colombia quedó en el grupo con Alemania, México y Nueva Zelanda. Esos serán los rivales de Colombia en la fase de grupos. En total son cuatro grupos. El grupo A está conformado por Costa Rica, Australia, España y Brasil. El grupo B, Alemania, Colombia, Nueva Zelanda y México. Alemania es la selección que ha participado en nueve ocasiones y ha quedado campeona en tres. Colombia, una participación, cuarto lugar. Eso fue en el año 2010. Nueva Zelanda, siete participaciones. Lo mejor que ha llegado es a cuartos de final. Eso fue en el 2014. Y México, ocho participaciones. Llegó a cuartos de final en tres de ellas. Esos son los rivales de Colombia. El grupo C, Francia, Nigeria, Canadá y Corea del Sur. Y el grupo D, Japón, Países Bajos, Ghana y Estados Unidos. Los dos mejores de cada grupo avanzan a cuartos de final. Así que tenemos que quedar entre los dos mejores en ese grupo B en el Mundial Sub-20 que comienza, como les digo, el próximo 10 de agosto en Costa Rica. El primer partido de Colombia será frente a Alemania a las 12 del mediodía de Colombia. El segundo partido será frente a la selección mexicana el día 13 de agosto a las 6 de la tarde. Y el último partido será el día jueves frente a Nueva Zelanda. Comenzamos con el más duro de todos, Alemania, 10 de agosto a las 12 del mediodía. Copa Libertadores de América. Jornada de muchos goles ayer. Nueve goles se marcaron en los dos encuentros de ida. De cuartos de final que se jugaron. Atlético Mineiro 2-2 con Palmeiras. Y Vélez Sárfil terminó ganando en su estadio 3-2 a Talleres de Córdoba. Hoy para cerrar los partidos de ida de cuartos de final, el Atlético Paranaense recibe a estudiantes de La Plata a las 7 y 30 de la noche. Y en la Copa Sudamericana, también partidos de ida de cuartos de final, el Sao Paulo le ganó 1-0 al Ceará. Sao Paulo, después de anotar el gol, falló un pénalty y perdió la oportunidad de aumentar el marcador. Ambos equipos definirán la llave de cuartos de final. El próximo 10 de agosto en el estadio Castelado de Fortaleza. Mundial de Atletismo. Récord mundial sub-20 en los 100 metros ayer. Mucha gente se preguntaba si iba a llegar en algún momento un velocista de la magnitud del legendario Usain Bolt. Pues todo parece indicar, doctor Londoño y amigos oyentes, que viene en camino un chico, porque estamos hablando de un joven de menos de 20 años, él es de Botsuana, Letzile Tebogo. Él ayer impuso récord mundial en los 100 metros planos. 19 años, ganó la medalla de oro ayer con nuevo récord juvenil, con un tiempo de 9.91 segundos en los 100 metros planos. Bajó su propia marca, que había conseguido en dos ocasiones este año, en abril, 9.96 en una competencia en su país, y hace unas semanas en el mundial que terminó en Eugene, Estados Unidos, hizo 9.94 en esos 100 metros. Así que lo de ayer fue muchísimo mejor que estas dos marcas que había hecho este año. Hoy la Selección Colombia, o sea, los atletas colombianos, tendrán 13 atletas en diferentes disciplinas, todas ellas clasificatorias. Esto se está llevando a cabo, como les digo, en el Pascual Guerrero de la Ciudad de Cali, para que nuestros oyentes aprovechen y vayan a ver los mejores atletas del mundo juveniles en la Ciudad de Cali. Pendientes hoy, tenemos a Juan Sebastián Cabal y Robert Farah en el torneo de tenis de Washington. Se enfrentan a la una de la tarde, a la dupla conformada por el neerlandés Mato de Miro Copp y Rojan Bopana de la India, partido correspondiente a los cuartos de final. Así que si los colombianos ganan, avanzarían a semifinal. Y María Camila Osorio, en el individual femenino, a las 12 y 15 del mediodía, tiene un duro partido frente a la británica Emma Raducano, esta jugadora que es décima en el ranking mundial y que además ya ganó un torneo grande con solo 19 años hoy, ganó el año pasado el Abierto de los Estados Unidos. ganó este partido de María Camila para intentar meterse en los cuartos de final. Barra para nuestros tenistas colombianos hoy en el torneo de tenis de Washington. Ahora hablemos de golf porque hoy se inició el Wynnham Championship en Greenboro, Carolina del Norte. Dos colombianos presentes, Camilo Villegas y Sebastián Muñoz. Camilo Villegas ya salió a jugar en este que es el último torneo que juegan antes de comenzar los playoff, que son los cuatro torneos donde empiezan los mejores 125 de la temporada. En este momento Camilo Villegas ocupa el puesto 67. En el hoyo 13 va Camilo con más dos. No va tan bien el colombiano. Y el otro colombiano Sebastián Muñoz todavía no ha salido a jugar, sale a las 12 y 38 hora local. Y oigan esto, porque llama muchísimo la atención. 11 jugadores del Leaf Golf, recordemos que este Leaf Golf es la nueva liga que es patrocinada por empresarios de Arabia Saudita. Pues estos 11 jugadores incluidos Phil Mickelson, Brian DeChambeau y los mexicanos Abraham Anser y Carlos Ortiz presentaron una demanda antimonopolio ayer miércoles contra el PGA Tour de Estados Unidos en la que reclaman Dr. Londoño poder competir en los playoff de la próxima semana en Memphis. La demanda fue presentada en el Distrito Norte de California, desafía las suspensiones indefinidas impuestas por el comisionado de la PGA, Jay Monahan, a todos los jugadores que han jugado en los primeros tres eventos de la gira respaldada por Arabia Saudita. Pues ya esta demanda hay Dr. Londoño de parte de estos jugadores porque ellos se ganaron el derecho a jugar en los playoff porque los cuatro torneos del playoff, el primero inicia con los mejores 125 y estos jugadores que hacen parte de la demanda se ganaron ese derecho con los resultados que obtuvieron durante la temporada. Entonces el PGA dijo no los dejamos jugar y por esto están demandando al PGA. Vamos a ver qué sucede, pero sí hay mucha controversia y mucha polémica alrededor de esta nueva liga patrocinada por Arabia Saudita. Termino los deportes hablando de ciclismo nuevamente, la Vuelta a Portugal porque hoy comienza con siete colombianos presentes, hoy con un prólogo de 5.4 kilómetros totalmente llano, el resto de las fracciones tendrán perfil de montaña, las jornadas 3, 5 y 9 finalizan en alto, siete colombianos como les digo, a ver si hacemos una mejor presentación porque la última buena presentación de la Vuelta a Portugal fue hace muchos años, en 1993, donde Luis Edgar Espinosa terminó en el tercer lugar de la clasificación general. La mayoría de estos siete colombianos que están presentes son jóvenes ciclistas que están tratando de coger experiencia para ir mejorando su participación a nivel mundial. Así que a partir de hoy también presentes en la Vuelta a Portugal. Todo en deportes, gracias Apostobón, 9 y 33 minutos.